hola amigos en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer este muy bonito y decorativo marco de espejo en forma de sol fácil elegante muy decorativo te invito para que te quieres a ver cómo se hace esta bonita manualidad para nuestro trabajito vamos a utilizar cartón cartón que sea resistente y un espejo de 20 centímetros de ancho en este caso un redondo vamos a colocar el molde lo remarcamos y luego cortamos y ya tenemos recortada la base para nuestro espejo ahora la vamos a forrar con esta cartulina espejo que ya hemos usado antes bien simplemente vamos vamos a echar un poquito de pegamento y cortamos ah 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 y voy a enseñarles lo que he hecho acá igualito vamos a cortar de la parte céntrica hacia afuera una cierta cantidad para cubrir y luego acá la forma de la punta la parte de acá de la esquina para que pueda doblar cortamos un poquito más igual aquí y aquí cortamos un poquito más aquí podemos hacer con la tijera para remarcar y poder doblar correctamente pero yo lo voy a hacer con una punta de lapicero para que ustedes vean que se tiene que el espacio que tenemos que hacer el primero la primera línea tiene que estar bien pegadita a la a la punta ahora la segunda línea que vamos a hacer aquí tiene que ser del ancho del cartón nuestro cartón es anchito entonces ese mismo ancho vamos a hacerlo en la línea y luego doblamos aquí vamos a lo donde se unió la primera línea que está bien cerca ahí vamos a cortar bien vamos a hacer así un pedazo de cartón resistente un cuadrito que vamos a poner una parte de atrás para poder sujetar y que quede con relieve en nuestro espejo bien está vamos a hacer aquí un cuadrito de 10 centímetros de todos sus lados luego vamos a hacerle un ancho de 3 centímetros aquí tiene 3 centímetros y de largo por supuesto 10 también aquí 3 centímetros de ancho 3 acá y acá el otro cubito y esto vamos a formar una cajita para colocar en la parte de atrás lo cortamos una vez cortadito simplemente le vamos a dar la forma de la cajita y pegamos bien vamos a hacer ahora un moldecito miren he hecho 1 2 3 4 5 intentos para hacer esta parte de la punta de la estrellita y por último acá la tenemos esos moldes se los voy a dejar en la cajita de descripción se los facilito así que por favor gracias al esfuerzo me dan un like ya aquí vamos simplemente hacerlo con cartulina espejo el moldecito lo remarcamos aquí en la cartulina espejo miren ahora simplemente vamos a remarcar cortamos y luego doblamos no se olviden que los dobles que están aquí las líneas son para doblar así que tenemos que remarcar fuertemente para que se pueda doblar así que quede bien bonito el trabajo sin ninguna curva a la hora de doblar aquí vamos a remarcar bien porque van a ser los puntos que vamos a unir para las líneas que van aquí en el centro aquí también remarcamos todas las cuatro esquinas los dos de aquí la de abajo y la que puntita de acá arriba y están remarcados voy a poner un puntito más para que se note y y esto lo vamos a unir bien ahora simplemente doblamos en las líneas miren qué fácil que se hace todo está en remarcar queda muy bien bien aquí aquí y en el centro vamos a cerrar lo echamos pegamento para pegar pegamento universal acá está en castellano pegamento universal vamos a echar un poquito y dejamos que espese para unirlo mientras tanto vamos haciendo el otro aquí también vamos a echar en las dos partes aquí simplemente vamos a unir así esperamos que seque para dejar de sujetar vamos a dejar aquí que no quede muy exactamente para que el doblez no se vea que sobre un pedacito de cartulina así que vamos a dejar aproximadamente 7 milímetros así que cuando se ponga así en este lado del trabajo no se va a notar aquí que sobre cartulina así que ya está en la misma misma que la piel correta ahora vamos a unir las piecitas miren vamos a colocar vamos a colocar el espejo primero lo vamos a centrar bien y pegamos podemos pegarlo con silicona o con pegamento universal como ustedes quieran tienen que darse cuenta que si la silicona no es tan buena para pegar las superficies lisas entonces mejor es el pegamento universal vamos a colocarle de esta piecita de estas piedritas continuas en número 4 doradas en todo el borde ahora vamos a colocar miren he hecho una pequeña ranura para que aquí se pueda sujetar del clavo que colocamos a la pared entonces echamos pegamento y colocamos a las puntas vamos a pegarle aquí en la parte superior la parte más pequeña de la punta que va a ir al espejo vamos a pegarle palitos de brocheta miren hacemos esto lo podemos hacer incluso antes de cerrarlo pero igual es hacemos un orificio aquí o sea abrimos el orificio y echamos pegamento y a la hora de pegar presionamos hacia este hacia esta parte para que quede bien resistente simplemente hacemos el orificio y pegamos el exceso presionamos para que quede bien pegadito bien ahora vamos a echarle un poquito de silicona en lo que es el palito de brocheta y parte de lo que es el cartón espejo vamos a echar pegamento y lo ponemos aquí aquí lo voy a reforzar con pegamento universal para que quede bien seguro miren ya está pegadito miren qué bonito que ha quedado una estrella completamente por último vamos a pegar a pintar en la parte de aquí con pintura acrílica en dorado para que se vea más prolijo bien amigos ya tenemos terminada nuestra bonita manualidad ahí está fácil económico elegante y decorativo si te gustó dale una manito arriba y suscríbete a mi canal no te olvides compartirlo con tus amigos en las redes sociales en la cajita de descripción te dejo mi lista de reproducción manualidades y dania pues si quieres ver algún otro tutorial fácil económico muy decorativo como este nos vemos hasta la próxima bye un saludo